Escuchamos a Rosa Mateos presentando ya esta conferencia. ...subiéndome la mascarella, pero bueno, como sé que me entendéis, porque estamos todos para arriba y para abajo, pues no voy a tener ningún problema. En esta ocasión, en esta segunda charla, en esta sesión, vamos a hablar de los documentales en la universidad. ¿De qué manera sirve la universidad? Bueno, pues para producir o para crear contactos y crear nuestros proyectos profesionales. Nos vamos a centrar en dos documentales, en este caso en Traidores y Palabra de Capital. El director de Traidores es John Viard. John Viard es alumno de la universidad. En 2010 acabó, bueno, pues de su carrera aquí en la universidad. Sabíamos que iba a triunfar y a él siempre le gustó mucho el cine. De hecho, bueno, pues presentó Traidores el año pasado. Está teniendo muy buena repercusión en todas las rutas y en todas las cadenas de los festivales oficiales. Vamos a hablar con él, es que es un orgullo tener. Sí que es cierto que Traidores es un tema muy personal, muy personal. Y es, bueno, no sé cómo calificarlo. Yo tampoco, yo tampoco, realmente. Pues por otra parte, también tenía que estar aquí el profesor Ignacio Sacaluga, Nacho Sacaluga. Por problemas personales no puede estar en este momento. Con lo cual, como tenemos muchos compañeros de aquí en la universidad, uno de ellos, que va a ser el caso de, bueno, pues de Coque, de Jorge Sánchez, el que va a hablar, el que más se va a centrar del documental de Nacho Sacaluga. Estamos hablando de Palabra de Capital, otro documental que también está muy encaminado y muy encasillado, bueno, pues a un tema bastante personal. Además, Coque está también aquí con nosotros porque ha sido el responsable de sonido de ese documental de Palabra de Capital. Y, bueno, pues para ver cómo es toda esta experiencia, este desarrollo, tenemos que contar con él. Pero además también tenemos a otro responsable de la música. Tenemos a José Sánchez. Él ha sido el compositor, en este caso, de traidores. Y, bueno, pues vamos a contar todo lo que ha sido esa experiencia, de qué manera comenzaron a ponerse en contacto para decir, oye, vamos a por ello. La primera pregunta que yo ya quiero lanzar es precisamente esta, ¿no? ¿Qué relación hay entre la universidad, evidentemente, y esa relación entre profesores y alumnis, ¿no? Cómo se va generando como ese embrión aquí en la universidad, bueno, pues para salir y triunfar, claro. Bueno, yo es que seguía mucho la carrera de José por las bandas sonoras que ha hecho de cortometrajes, largometrajes también, y los discos que había sacado. Entonces, cuando pude tener ya el montaje de la película prácticamente acabado, pues ya le fui tanteando, abusando de mi confianza con él. Y nada, me dijo, sí, sí, tal cual. Y, bueno, pues en este caso un proyecto muy pequeño, muy poco presupuesto. Y, bueno, José pues aceptó y la verdad es que ha sido un regalo porque es una persona que tiene una sensibilidad estética y musical, pues muy personal. Y, bueno, lo ves en todos sus proyectos, que además, aunque tiene su impronta muy personal, yo creo que hay bandas sonoras que han hecho muy diferentes unas de otras. Y en este caso sí que creo que captaba muy bien la melancolía, ese bucle melancólico de mi padre, que es el protagonista de la película. Exactamente. Y, bueno, nada, pues ahí estamos ahora con una repercusión mediática que nos ha sorprendido a todos, obviamente, al ser una película tan pequeña. Y, de hecho, bueno, ahora el disco de José, la banda sonora de la película ha salido y, bueno, y ha tenido también unas repercusiones en medios internacionales y es que estamos, pues muy, en fin, muy contentos. Bueno, yo, antes de que hables, José, que sí, que quiero que hables, bueno, pues ese sentimiento que has tenido que poner, ¿no?, vamos a decir de que va traidores realmente. Traidores es un tema muy personal de John Viard. John Viard, a los ocho años, pregunta a su padre, a Ita, ¿por qué te metiste en ETA? Bueno, muchos de vosotros no conocéis lo que en este país ha supuesto ETA, para otros muchos sí. Los datos, bueno, pues si quieres los podemos decir. En 2011 ya sabéis que ETA decidió dejar las armas, pero durante muchísimo tiempo mató a más de ochocientas personas aquí, en nuestro país. El padre de John Viard, en un primer momento, pues se quedó y se metió en esta organización. Él en ningún momento disparó a nadie, ni mató a nadie. En el momento en el que la violencia empezó con esa banda, con esa banda terrorista, el padre de John Viard decidió salirse de la banda. Con lo cual, ETA decidió llamarle a él y a los que se habían salido de la organización, les empezó a llamar traidores. Este es el título de su documental. Para él es un tema muy personal porque fijaos que a los ocho años, un niño, haga esta pregunta a su padre, a Ita, ¿por qué te metiste en Ita? Pero además, vamos a tener otra cosa en cuenta. Su padre había pertenecido a este círculo, a esta banda. Su madre es periodista y su madre era la que contaba en los medios de comunicación cómo habían sido esas muertes, en directo. ¿Os imagináis? Su padre pasó por la cárcel, estuvo en Burgos. Y en este penal de Burgos estuvo no todos los años que le echaron, porque le amnistiaron. Sí, salió en el 77 con la ley de amnistía, estuvo ocho años en la cárcel. Pero bueno, como algunos presos de Ita ya en el año 71, no solo abandonan la lógica terrorista de la violencia, sino que también reniegan del nacionalismo. Y evolucionan las posturas en esa época de la extrema izquierda, el trotskismo. Y eso les convierte obviamente en traidores para el mundo nacionalista que les ha perseguido toda la vida, obviamente. Entonces, Johnny, imaginaos, durante toda su vida ha tenido este tema y es el tema principal, el tema de su documental. Un documental que es muy casero, tenemos que decir en muchísimos aspectos. Es un collage de materiales muy diversos, hay materiales profesionales, otros que son caseros, archivos de todo tipo. Yo con 13 años conseguí comprarme mi primera cámara de vídeo porque quería ser cineasta, era un poco Antonita la Fantástica. Y entonces, efectivamente, todo ese material lo digitalicé y me sirvió como para ilustrar, para poner... ...ventana y cosas como a veces muy cómicas. De hecho, otro día en la proyección a Cineteca en el estreno, hubo gente que se rió en algunos momentos de los vídeos caseros de John. Entonces, que me parece una parte muy interesante porque refleja eso, un niño que ha crecido y que ha reflejado en esas películas lo que tiene en su entorno. Y entonces yo digo, lo veía muy difícil por eso, por el contraste. Entonces, claro, yo en el momento en el que se termina de montar y ya lo recibo, pues claro, tienes que tomar una decisión. Entonces, claro, yo hablando con John, tampoco él sabía muy bien cómo coger la música, me dejó mucha libertad por eso porque no sabía por dónde cogerlo. Él me dio una idea muy buena, que es el tema este popular vasco, Skogudariak, que está presente en la música todo el rato, pero de una forma muy velada. Está como por debajo sonando continuamente, que es un himno muy nacionalista y es una especie como de parodia. Lo que hago yo es una especie como de parodia, es como ese espíritu que está debajo siempre del nacionalismo, que es ese nacionalismo contra el que se revelan los personajes del documental. Y luego, a partir de ahí, yo me centré sobre todo en la parte más, como decía John, en la parte más dramática. Y sobre todo el personaje de Iñaki, que me parece una persona que en el documental puede estar más de acuerdo o menos de acuerdo con las cosas que dice. Pero sí que habla con una claridad y una brillantez y una sensibilidad, y tiene momentos... Él es muy tragicómico en sí mismo, de hecho me fijé mucho en las partes de su soledad, en cómo cuando habla a veces hace bromas, a veces dice cosas muy serias. Y sobre todo a mí me fascinaban los planos de él solo andando por la cárcel de Segovia, él solo en casa, en fiestas, bebiendo vino o celebrando. Pero está como toda la familia por ahí, él está solo sentado, me llama mucho esa atención y me dirigí hacia ahí. Y sí que es cierto que planteé una música bastante arriesgada. Ayer me hizo gracia porque salió una crítica de mi música en un medio en inglés, donde hablaban de que era una música un poco extraña, decían en algunos puntos a tonal, pero decía que a la persona que escribía, decía que en el fondo le gustaba porque decía que tenía mucho poder. Es cierto que es una música que no es muy convencional, tiré hacia una cosa muy pequeñita. O sea, esta persona decía que no las grandes orquestas tienen que ser siempre lo que acompaña una película. Realmente es un grupo de violoncelos y electrónica y hay algún apoyo más grande en algunos momentos. Y sí que es cierto que la apuesta yo consideraba que era arriesgada, pero bueno, a John le gustó mucho. Lo único, sí que el tema de los vídeos caseros, me acuerdo que fue el mundo en el momento en que me dejó John. Sí, decíamos que era tan cómico que es verdad que no pegaba en ese sentido. Claro, había unos momentos que la música entraba en los vídeos caseros y me dijo, no, los vídeos caseros dejan los limpios. Y es verdad que los vídeos caseros funcionan mejor sin nada porque es algo tan friki. Niño jugando a pegarse tiros, ¿no? Como hay uno muy gracioso que es John haciendo del padrino con un niño que apenas sabe hablar. Sí, claro, con mi primo, interpretaba a Vito Corleone. Que ese vídeo es muy gracioso. Pero entonces esa parte se quedaba un poco libre y sí que es cierto que me dedicaba más a acompañar, sobre todo la parte más de Iñaki en su soledad, ¿no? Más y sobre todo el drama que carga esa soledad, ¿no? Del quedarte solo ante un país vasco nacionalista que te rechaza simplemente por renegar de algo, que en una democracia supuestamente todo el mundo puede decir lo que quiera, ¿no? Y él puede decir perfectamente que reniega el nacionalismo, ¿no? Entonces, el sentirse solo por eso era la parte del drama. Luego hubo, me hace gracia también, porque John me hizo quitar algún acompañamiento, quizá algún entrevistado, por el Miquel Azurmendi, que tenía mucha música así, y me decía, si le pones música Azurmendi, ¿qué pasa? Que te gusta lo que dice. Y sí que es verdad que los entrevistados también dicen testimonios muy potentes, ¿no? Y a veces yo me ponía a acompañar, sí que a veces se me iba y me ponía a acompañar cosas, y a veces luego lo veía y digo, si tienes razón. De hecho, la música que hay en el disco es más largo que lo que hay en la película, porque la película tuve que cortar troce de música. Lo que hice fue mantener los bloques, de hecho hay un bloque en el disco que no está en la película, pero que bueno, lo puse porque es la música de la película. De hecho, en algunos que son, lo que sale en la película son trocitos, y yo lo que hice es el bloque completo en el disco, o sea que... Pero bueno, yo no le discutí nunca lo que decía, porque consideraba que tenía razón. Yo realmente me lo he pasado muy bien, y ha sido una experiencia muy... Para mí como músico, aplicando música a medios audiovisuales, me ha parecido muy interesante y yo creo que funciona. Fijaos porque aquí ya lo he dicho al principio, falta otra persona, estoy hablando de Nacho Sacalúa, que yo enviar, y Nacho Sacalúa, durante este recorrido, sí que estaban los dos haciendo su documental. Nacho fue profesor mío también. Exactamente, entonces Nacho Sacalúa también fue profesor de Yombiad, y también han ido los dos juntos, bueno pues, caminando por esta senda de los documentales, que han sido dos documentales muy premiados, hemos de decir. Bueno, premiados, Yombiad tampoco, pero nos han seleccionado en festivales, con lo cual no me puedo quejar, con eso me parece que hay un premio, yo sí, desde luego que te seleccionen, por ejemplo, las Semínci, que es donde estrenamos, pues el festival de cine independiente más importante, yo creo. Exactamente. Bueno, pues eso, que has contado hoy Nacho y tú. Sí, bueno, el proceso... Nacho ha hecho ya, ha realizado varios documentales, yo la verdad es que no, yo el único documental que he realizado en Estreguedores, sí había realizado dos cortometrajes de ficción, y luego sobre todo me he dedicado al teatro, también he dirigido teatro, he escrito teatro y tal. Entonces, la verdad es que Nacho tiene más experiencia en lo que es el documental, yo creo que ha dirigido cuatro ya, me parece. Sí, tiene una trayectoria, sí. Y bueno, pues el proceso de sacar adelante un proyecto como un largometraje, aunque sea documental, pues en fin, tiene todo tipo de intemperancias, dificultades y bueno, al final es el empeño personal de uno, al haber una industria tan raquítica, pues tienes que sacarlo, retirar tú del carro y bueno, pues tiene mucho mérito, pues sacarlo y poder acabarlo, ¿no? Y en ese sentido, pues sí, hemos estado comentando, sí, sí. Exactamente, además, bueno, pues en el caso de Nacho, quien le conoce perfectamente, si hay algo que le define, precisamente es que él es un gaditano, y su documental, pues tiene que ver con esto, se llama, se titula Palabra de Capitán, y realmente, bueno, pues nos habla de un personaje, nos habla de Juan Carlos Aragón, Juan Carlos Aragón es, bueno, pues protagonista y compositor de más de 40 comparsas y chiregotas, y quien ha hecho, quien ha sido el responsable de todo el sonido y del audio de este documental, de Palabra de Capitán, es, bueno, pues nuestro profesor Jorge Sánchez, Coque. Bueno, Coque, pues te digo la misma pregunta, o sea, ¿de qué manera surge este hilo de venga, vamos a unirnos para poder trabajar en este documental? Bueno, pues a ver, este hilo conductor, ¿no?, surge precisamente de las relaciones que hay aquí en la universidad. Que son tan importantes, ¿verdad?, esa unión que se crea. Porque incluso antes José comentaba que me ha dado mil clases, hace ya unos cuantos años, yo he dado clases a John, y al final siempre se busca ese vínculo, ¿no?, y además incluso para los profesores nos da orgullo, ¿no?, el que cuenten con nosotros, ¿no?, incluso también ayudar a los alumnos, ¿no?, comentaban antes incluso, no, que tengo poco presupuesto, en mi caso a mí a veces, es que el presupuesto a veces es lo de menos, porque en el fondo tú lo que vas a hacer es ayudar a una persona que ha confiado en ti, que está empezando, que además, pues sabes que esa persona va a tener una trayectoria y que con el paso del tiempo, pues es que está ayudada a muchas vueltas, entonces muchas veces siempre tienes que ayudar, y si ayudas a la gente, luego al final esa gente se va a acordar de ti, o bueno, por lo menos vas a hacer, digamos, una buena acción. En el caso con Nacho, él confió conmigo en todo el diseño de sonido del anterior documental que hizo en la Universidad de la Noche del Mundo, y a raíz de ese documental, pues surgió también este otro proyecto, y me dijo, oye, te puedes encargar, en este caso de la postproducción, porque todo lo que es el sonido directo, ellos rodaron en Cádiz, y en esa fase no estaba, ¿no?, pero sí que recogimos todo ese sonido y lo trabajamos, hicimos todo lo que es la parte de postproducción, de sonido, y aparte después se hizo un tratamiento, lógicamente, a la música, dado que este documental pues tiene un alto componente musical, dado que la temática que tiene, y además, como has comentado, pues ha ganado varios premios. Exactamente, ha ganado varios premios. El premio al mejor sonido en el SAF, el South American Arts Festival, y también en la música, que también ha tenido ahí un reconocimiento importante. Oye, yo aquí voy a lanzar, vamos, un dardito. Claro, los documentales, estos que estáis comenzando, el presupuesto, yo lo decía, es presupuesto mínimo. Entonces, contamos con nuestros contactos. Una vez que empecemos a ganar dinero, nos vamos a acordar también de ellos, ¿no? Me calaría yo con el cine, con el teatro, me parece algo... Yo creo que es tan difícil sacar adelante un proyecto que solo tiene sentido apostar por él, si es algo, si es un tema, una cuestión muy personal, que necesitas contar por algún motivo. Es decir, yo creo que, cuando digo, cuando no tienes una estructura de producción potente, ¿no? Y el cine se ha hecho así. Es decir, el cine a lo largo de la historia se ha hecho muchas veces con un empeño personal, y como se ha podido, evidentemente, que si hay presupuesto se puede hacer mejor, pues, obvio, ¿no? También es cierto que, paradójicamente, cuando más presupuesto tienes, menos libertad tienes para elegir a quién quieres meter. O sea, yo, por ejemplo, en mi caso, me hace gracia porque hablamos del sonido, y en mi película es que la mitad de la película la he grabado yo con una cámara. O sea, te puedes imaginar un micrófono así, y volviéndome loco, para qué tal. Luego tuve que liar a un colega para que me hiciera la pospro de sonido y salvarlo. Pero, claro, tú imagínate, yo la verdad que como técnico de sonido ya sabes que soy... No es lo mío. Eso recuerdo. Lo dice su profesor de sonido. Lo dice su profesor, que me aprobó, yo creo, porque me vio que ella parecía... O sea, no sé cómo decirlo. La mía era de las últimas que te he quedado. Sí, sí, la última. La última, yo creo. Y era como, a ver, la había dejado, tal, y digo, a ver si la apruebo y tal. Y es verdad, es verdad. O sea, fue una cosa, en este sentido, que lo que te digo, que al final las cosas salen como puedes. O sea, tú te gustaría planificar, hacerlo todo bien, perfecto, como tal. Pero luego la realidad es que tienes que resolver problemas para sacar adelante el proyecto. Y estás en la fase de ejecución, ¿no? Yo creo que la fase creativa la tienes que pensar antes, el concepto, la idea. Y luego una vez que llegas al tema, pues las cosas se van resolviendo como se puede. Pues exactamente, yo tengo que decir que siempre, bueno, pues estamos, y nos ponemos incluso muy pesados en hacer prácticas, aprovechar todos los recursos con los que cuenta la universidad, hacer cosas en europea media, que en vuestro caso, bueno, pues estamos en esa área, ¿no? Y lo decimos porque yo, por ejemplo, era uno de los que él con su, bueno, pues con el grupo suyo de la universidad, les encantaba hacer un programa de radio. Y no salían de arriba, de europea radio. Era un programa de radio un tanto que los tenemos que llamar la atención, porque tenía, bueno, pues esos, ese lenguaje que utilizaba y que sigue utilizando yo en un lenguaje un tanto directo, un tanto violento, podemos decir también, ¿no? Pero tampoco. Tampoco, bueno, vale, sí. Políticamente incorrecto, quizá, a veces, pero bueno. Siempre. Siempre. Es más, lo decían hasta a tus propios compañeros, John. ¿Te acuerdas? Puede ser. Yo creo que tienes aquí a dos profesores que pueden dar también muestra de ello. Yo es que nunca hice programa. No, yo era... No, no, el programa de radio, digo, en clase, ¿cómo actuaba él? Ah, no, bueno, a mí me levantaba las clases, si no iba a ser por él, con toda la clase dormida y él después... Exactamente, claro, claro. El único que me... era como casi un diálogo entre él y yo, era como, venga, vamos directamente al resto, pues mira. Hablamos de la crítica de cine, yo, gracias a José Sánchez, también descubrí a José, algunos cineastas, Anderán, como Hal Hartley o, bueno, tan solo realmente, a mí yo conocía muy poco. Es decir, que siempre descubres cosas curiosas. Pues a mí me gustaría que fueseis vosotros los que hicieseis alguna pregunta aquí a, bueno, pues a cada uno de los protagonistas que tenemos, que son muy importantes los tres. Bueno, pues vemos que... Hay preguntas. Hay una chica, hay que pedir preguntas. Ay, perdona, sí, hace falta un micrófono que están pidiendo. Bueno. ¿Cómo lo puedo abrir? Sí, venga. Se te oye bien. Que creo que te oímos, sí. Bueno, a mí me gustaría saber, John, cuál fue el primer, primer, primer pensamiento que tuviste cuando te entraste de lo de tu padre, que formaba parte de esta organización teatralista. Bueno, yo era un niño, entonces era difícil tratar de entender el contexto. En primer lugar, una sorpresa, porque si algo llamaba la atención en mi casa, es que mi padre hablaba mucho de este tema y se quejaba amargamente, era muy crítico con el mundo nacionalista, además, no solo terrorista, sino con el mundo nacionalista en general. Y, además, era confuso porque, bueno, mis abuelos eran nacionalistas, mi padre no, una situación un poco rara. Y la gente que venía a mi casa, pues sobre todo gente como John Juaristi, o sea, que había sido de todo, bueno, gente, muchos intelectuales de esa época que luego se habían sido críticos. Yo era un niño y no me interesaba la política realmente, a mí lo que me interesaba era el cine, otro tipo de cosas, ¿no? Pero, claro, al descubrir esto tuve que empezar a investigar y a entender lo que había en el contexto, para no hacer un análisis desde el presentismo, digamos, y entender que había una dictadura, que había surgido esto, y cómo se fue de las manos, en fin, fui un poco investigando. Entonces, bueno, una contradicción que supongo que marcó mi vida para siempre, obviamente, conocer esa historia, hizo que me obsesionara. De hecho, los dos cortos que he hecho también van sobre este tema, otra obra de teatro que hice también va sobre este tema. Y creo que hay cosas que, bueno, que marcan para siempre y que, de alguna manera, nunca se arregla del todo, ¿no? Es algo que está ahí, que permanece, pero que hay que afrontar. Y para mí, que a mí es un poco terapéutico, a veces, el poder contar esto, tengo el privilegio o la desgracia de conocer de primera mano la intrahistoria de un fenómeno histórico, que es el más importante de la historia de España después de la guerra civil del siglo XX, vamos, o sea, que es... De hecho, en la película se habla del proceso de Burgos, donde fue juzgado mi padre, la fuga de Segovia, que la organizó mi padre, mi abuelo les iba a dejar el coche, o sea, es decir, y se habla de los movimientos cívicos, como el Foro de Hermo años después, en la lucha contra ETA. Entonces, cuando ves que, en este caso, mi padre fue protagonista secundario de todas esas historias, pues hay algo que te interpela. Es decir, no... A mí me hubiera gustado, no sé cómo decirte, pasar de este tema un poco, ¿no? Hacer otras cosas, tal. De hecho, mi entorno me incitaba a eso, a que no me metiera en esto, a que mi madre siempre... Porque no haces una historia de amor, de tal, de tal, de tal, sí, pero... Siempre acabo... Siempre acabo tratando de... De explicarme esto y de afrontarlo, porque me parece tan injusto lo que ha sucedido y tan terrible, que creo que, de alguna manera, siento la deuda moral, no sé por qué, de demostrar esto precisamente para que nunca se repita, ¿no? Si la historia se repite, que sea en forma de farsa y no de tragedia, ¿no? Que diría Marx, o sea, es decir, algo de esto. ¿Y a raíz de lo que acabas de decir que al final es terapia y poder contarlo y así? ¿Tú sí, o sea, llegaste a sentir miedo, o sea, morir del miedo de... Es que no, un poco, la situación, al final vives dentro de lo que es todo el meollo, ¿no? Por decir, la forma, entonces tienes que sentir miedo de no controlarlo. ¿Pero cuándo el miedo? ¿Cuándo te enteraste, cuando te enteraste un poco a ver si la situación... Bueno, vamos a ver, yo creo que el miedo es un síntoma de cordura, ¿no? De cualquier persona, los animales también, ¿no? Tienen hasta miedo ante una situación que puede ser peligrosa. El problema es que, como decía José Mari Calleja, creo que tenemos que mantener la dignidad siempre por encima del miedo, el miedo, claro, que hemos tenido. Yo he vivido aterrado toda mi vida con esto. Y quien lo niega, además, creo que los que más miedo tienen son los que lo niegan. Yo he vivido aterrado toda mi vida con esto. Pero, aun así, pensaba que no podía estar callado. O viendo como todo mi entorno, a veces familiares o amigos, tal, mantenían una posición muy equidistante, muy cómoda. Es decir, no crítica con el terrorismo. No defendían, pero tampoco querían criticar, ¿no? Y en el momento en el que tú mantenías una posición crítica, además, te tildaban de, no sé, como de radical o de tal, digo, no, no. Y, claro, que el miedo está ahí, pero el miedo no puede paralizarnos. Yo creo que, en ese sentido, pues, ¿qué nos queda? Yo, en mi caso, pues, lo simbólico, el cine, el teatro, todo esto me ha ayudado a explicar y, bueno, es lo que hago. En el caso de la música, como decíamos antes, es tan importante que, bueno, José, nos tienes que hacer un adelanto. Este domingo, ¿qué ocurría? Porque ya ha salido un disco, ¿no? No, salió el viernes. El viernes. Exactamente, perdón, el viernes. El viernes. El viernes 16 está el disco en plataformas de la música de... Ah, ah. Spotify. Spotify, Deezer, Apple Music. Sí, es que la sacó una discográfica que no es española. Me entendió porque nada más salió en Seminci, me escribieron un correo. Sí. De hecho, lo quería sacar ya y dije yo, espérate, porque no se ha estrenado la película. Entonces, esperamos al estreno y, bueno, la han lanzado y han hecho una campaña de comunicación bastante interesante donde, pues, esos medios extranjeros, le mandé otro día yo un medio en francés que hacía una reseña, o sea, ha habido reseñas ahí, otro día una entrevista me hicieron en un medio español, en Cine con Eñe. Pero, bueno, ha tenido cierta repercusión, pero, bueno, a mí me parece bien porque, además, la repercusión de la música va siempre a ir a favor de lo que sería la promoción de la película, que va a ser una película muy interesante. Quiero decir que lo curioso, fíjate, es que al final haces algo y nunca... Yo, en mi caso, jamás podía imaginar que la película iba a tener una repercusión mediática... ¿Sabes lo que te quiero decir? O sea, lo he hecho porque era una necesidad personal que quería contar y que, y luego, pues, no sé cómo, pues, bueno, portada en el mundo, en el país no sé cuánto, es un reportaje, es decir, una serie de cosas que, bueno, que es a más a más, pero que al final yo creo que el objetivo no es ese, el objetivo es contar algo que necesitas contar y ser honesto contigo mismo y, además, es lo que decíamos, es tan difícil levantar un proyecto de ficción o de documental o lo que sea, que yo creo que solo tiene sentido si es para dejarte la vida en ello, ¿sabes? Y luego la repercusión, pues, bueno, estupenda, ¿no? Nos ha parecido. Sí, no, y es que es lo que dice yo, no es muy importante, y ahí lo digo porque hay muchos alumnos y alumnos de comunicación audiovisual, que el mundo del cine es simplemente creer en lo que haces y que es un, realmente, en España, que tiene una industria raquítica, es un campo de batalla bastante duro y donde, bueno, hay que guerrear mucho y pelear mucho y estar siempre ahí, ¿no? Hay luchar un poco por ese, ¿no?, eso que se llama el entusiasmo, ¿no?, que muchas veces acaba contigo, ¿no? Hay mucha gente que acaba muerta por el camino, ¿no?, por intentar toda la vida hacer algo importante en este mundo y al final nunca llegar a, nunca llegar, ¿no? Hay mucha gente que se queda por el camino, hay gente que llega y luego cae. Es un mundo muy montaña rusa y muchas veces, pues, sobre todo los proyectos que son personales, como es el caso de John, a veces, pues, teniendo en cuenta que la industria como funciona, pues, quedan en un segundo plano y a veces, pues, muchos casos de, pues, muchas películas españolas que se hacen que quedan metidas en un cajón y son cosas muy interesantes mientras que están destacando, pues, bueno, teniendo en cuenta cómo funciona la industria, que ahora mismo, pues, eso, si no hay una televisión detrás, no tienes un apoyo económico importante, pues, hace que las televisiones decidan lo que se hace, no, ya mismo las plataformas están decidiendo y las plataformas les pasa lo mismo, ¿no?, quieren llenar todo el contenido, la calidad les da igual, entonces, proyectos en los que la gente se vuelca se quedan en un segundo plano y muchas veces, pues, eso, trabajas mucho en proyectos así, llevo toda la vida batallando, yo no soy más que eso, yo me considero un guerrillero de esto, de la música de cine, ¿no?, porque siempre he estado ahí con presupuestos bajos y siempre luchando, pero, bueno, ahí me he mantenido y sé que este mundo es así y hay gente que llega, gente que no, gente que llega y luego cae, gente que es, ahora mismo, pues, eso... También la constancia es importante, ¿no? Sí, hay que ser muy constante y... Consigue llegar a veces a estrenar algo, no siempre, a lo mejor es el que más talento tiene, pero sí el que es más constante y al final lo acaba sacando, o sea... Una pregunta que quiere hacer... Ahora que están saliendo bastantes proyectos sobre el tema de ETA y tal, ¿tú crees que has tenido ayuda del gobierno vasco? Buena pregunta. Obviamente no, obviamente no, de hecho, si, vamos, hay un documento que se ha difundido en internet, es un documento público del boletín oficial del gobierno vasco, en diciembre de 2018, firmado por Anchanes Enarro, la secretaria de, ¿cómo se dice?, de Políticas de la Memoria, del Instituto de la Memoria del Gobierno Vasco, nos denegó una subvención, fuimos el único proyecto que fue denegada la subvención, porque decían que mi película era una película revanchista, que no trabajaba por la memoria democrática de este país, etc. Entonces, bueno, es evidente, el sectarismo nacionalista es lo que he vivido toda mi vida y no espero que me den un duro, obviamente, de hecho, no me han hecho, en el País Vasco los únicos medios que sí que me han hecho más crítica positiva han sido el Correo, que es un medio, y el Diario Vasco, que es un poco la misma, creo que es Grupo Gocento, pero que es, ¿cómo se dice?, más a nivel local, vamos. Y lo demás, nada, bueno, el otro día nos han sacado en la ETV, donde casi me echan a patadas, pero nos han sacado porque hemos sido seleccionados en un festival de cine y derechos humanos en San Sebastián. Exactamente, ¿qué es? ¿Dónde te vas ahora? Me voy ahora a San Sebastián, sí. Exactamente, te vas a presentar tu documental, ¿no?, a este festival. Pero bueno, que si esperas a... Es decir, esa es un poco mi discusión también con a veces productores que quieren hacer las cosas siempre con mucho presupuesto, hacer bien, y digo, mira, además en este caso, digo, mi urgencia era que mis protagonistas son gente ya de cierta edad, me daba miedo que se pudieran morir, y yo tenía la urgencia de rodar. Entonces, bueno, pues sin presupuesto, como se pueda, pero tuve que hacerlo. ¿Y si no acabas haciendo lo que tú quieres, no? ¿Y te dedicas a recopilar el presupuesto y tal? Te quiero decir que sí, si tienes una estructura que te apoya, tienes facilidades, pero luego la hora de la verdad, pues es muy complicado. Mi proyecto, o sea, no sé cómo decirte, también lo rechazo el Ministerio de Cultura, también lo rechazo Televisión Española, luego fui con un premontaje a Televisión Española, conseguí el contacto, y con imágenes de Televisión Española que había sacado de una web, y les gustó, y me dijeron, vale, te vamos a dar las mismas imágenes, pero con más calidad, etc. Pero porque fui un auténtico pesado, llamando a puertas, dando el coñazo, es decir, a mí nadie me había abierto las puertas. Pues mira, a través de otro que fue profesor en esta universidad, Miguel Álvarez Ferreiro, pues trabaja en Televisión Española, y como tenemos así relación, que también es un friki del cine, pues me pasó el contacto del director de la 2, conseguí que vieran el premontaje, les gustó mucho, y al final Televisión Española ha aportado gratis imágenes de mucha calidad, imágenes del proceso de Burgos, donde fue jugada mi padre, imágenes de mi madre cuando era periodista de Televisión Española, y pues narrando las noticias de los atentados. Entonces, nunca sabes, lo que quiero decir es que lo único que vale es el trabajo y la constancia, y esperar a que los demás te vayan a dar una oportunidad, te vayan a... Yo creo que eso, no vivimos en un mundo así ya, yo creo. Oye, Coque, tú como responsable de sonido, tenemos al compositor, responsable de sonido, tenemos al director, venga, ya que estamos aquí, estamos casi terminando, ¿qué proyecto podríamos, o podríais hacer ahora? Los tres puntitos, y yo creo que con alguno de los que... Pues ahora la serie, ahora la serie, ahora esto se lo puedes presentar con una plataforma, y de hecho tenemos aquí, ¿no? Pero con estos elementos, estos tres, exactamente, estos tres elementos que hay aquí. Eso yo, fíjate, según lo estabas contando, yo digo, esto bien armado, y ahora viene una buena difusión, tal, y se lo puede presentar a ciertas plataformas y buscar quizás una ampliación del proyecto, una idea, ¿no? Yo lo que quiero un poco recalcar, es un poco lo que está también comentando John, dice, un profesor, que aquí en la universidad somos muchos los profesores, que somos profesionales y que estamos en el sector. Y eso es fundamental también porque es una forma también de los contactos, porque los contactos es fundamental en esto, fundamental. Entonces, siempre está bien que los alumnos tiren de nosotros y que nos cortéis, o sea, de verdad, no tengáis, es que es un... no. O sea, presentarnos vuestras ideas, que si podemos, os echamos una mano. Yo me canso siempre de decirlo, ¿no? Y creo que es positivo, ¿no? Porque, bueno, al fin y al cabo ayudas a la gente y luego también, pues, para el alumno, pues... Exactamente. Es una forma de tener contacto con la realidad profesional, ¿no? José, ¿alguna propuesta hacemos para, bueno, una propuesta de proyecto? Tú ya, aquí, este hombre está lleno de propuestas. Otra cosa es que él ha acabado reventado con esta película. Yo tengo obras de teatro, guiones escritos, otra cosa, es que hay manera de financiarnos. Ellos son los que tienen ahora el pulso. Exactamente. Entonces, ellos tienen el pulso en la iniciativa, y nosotros, pues, tenemos un poco, pues, la experiencia, ¿no? El pulso ya de ayudarles a fomentar, ¿no? Somos un poco... pero, vamos, siempre son ellos los que tienen que... O ellos o... Exactamente. Nos referimos a ellos, nos referimos, evidentemente, a vosotros, que yo creo que muchos de los que estáis ahí sentados, estoy mirando a uno, además, que sé perfectamente que tiene muchísimas ideas que sacar adelante, muchos proyectos que va a sacar adelante, y, bueno, pues, el trabajo, la constancia, lo está demostrando ya desde este momento y se va a notar. Con lo cual, bueno, pues, yo creo que estamos llegando al final. No sé si necesitamos alguna pregunta más de alguno de los alumnos. ¿No queréis ninguna pregunta? Odei. Sí, tengo una pregunta sobre el documental de traidorio. Ajá. ¿Cómo ha sido la cocina en salas por parte del público vasco? Pues, la... hemos estado en Bilbao, y nos han ido renovando porque la verdad es que hemos llenado. Ha ido muy bien. También es verdad que las restricciones, creo que es el 50% del aforo, lo que se permite. En Bilbao nos han renovado varias veces. Ahora han tenido que quitarnos porque tenían otros compromisos, pero nos han dicho que la quieren volver a poner. Hemos estado también en Munguía, en Durango, en algunos sitios, y ahora en el Festival de San Sebastián, y luego en Navarra también hemos estado en Estella, en varios sitios. Y nada, de momento, pues, sobre todo en Bilbao yo creo que es donde más gente ha ido. Ahora veremos en San Sebastián porque es solo un día, pero bueno, ya sabes lo difícil que es estrenar en salas y competir con Godzilla y con cosas así. Entonces, bueno, no nos podemos quejar, la verdad, no nos podemos quejar. Es verdad que, bueno, está el tema del coronavirus, está el tema... Pero es un buen momento, quizás, precisamente porque las distribuidoras están aguantándose para no estar. Y entonces, dejan ese hueco y es el momento de que incluso darte a conocer... Es que es muy curioso... Porque nos pasa en Palabra de Capitán, ¿no? Yo recuerdo que justamente cuando se estrenó Palabra de Capitán, de repente se puso en el número 5. Claro. Y yo había hecho una película de animación con la gente de Fox y tal, y estaba en el 8, o sea, Palabra de Capitán estaba por encima. Sí, sí, nada. Y dices, ¿cómo puede ser? No, pero curiosamente también ha sucedido una cosa, que es que con toda esta situación del coronavirus y de la crisis tan brutal que hay, muchas grandes estrenos, muchas grandes superproducciones han ido cancelando el estreno a ver si la cosa sucede y entonces las distribuidoras, paradójicamente, ha sido más fácil colar proyectos tan pequeños como el mío, por ejemplo, ¿no? Que hemos estado en, no sé si en 10 o 12 copias, en Madrid, en Barcelona, Valladolid, Tenerife, Valencia, Bilbao, Complona... Te quiero decir que es que la vida es así, de impredecible. Es que hay oportunidades, que hay que aprovecharlas, porque luego, eso también luego, pues, el de haber estrenado, lógicamente luego te abre más puertas de cara a la plataforma. Sí, a los Goya o a todo esto, claro. Exactamente, hablando de los Goya, tenemos que decir que este año, por ejemplo, el Goya, vamos, al mejor montaje, ha sido otorgado justo a un documental. Un documental. Exactamente. El año del descubrimiento. El año del descubrimiento. Exactamente, o sea, la importancia que van adquiriendo los documentales, aunque sea con muy bajo presupuesto, pero bueno, que muchas veces las ganas y desempeño, pues, bueno, pues vale mucho más que todo ese poder económico que siempre se dice que, además, lo que tú decías al principio, ¿no? Cuanto más dinero, pues menos libertad voy a tener a la hora de poder dirigir. Ha pasado siempre, sí. No vas a poder, a lo mejor, contar con el director de foto que quieres, con el músico que quieres, con los actores que quieres. Es decir, esa es un poco la paradoja, ¿no? Pero bueno, ha habido momentos en la historia del cine que el cine se ha reinventado, ¿no? Es decir, cuando el cine moderno que decimos es cuando el guionista se convierte en director, con Billy Wilder, con esto, y luego el cine postmoderno, ¿no? Donde ya en los años 70 el lector se convierte en productor de sus películas porque no hay manera de producirlas. Es decir, pienso en los años 70 toda esta generación que habréis visto luego de Scorsese, Coppola, Michael Chimino, es decir, toda esa gente que hizo películas en los años 70 con presupuestos ridículos, ¿no? Para lo que era eso y luego fíjate dónde han llegado, ¿no? Nunca sabes. Bueno, pues no hay más preguntas, ya sé que nos vamos a despedir. Nos vamos a por la tercera charla que va a comenzar dentro de un poquito. Vamos a conocer al director de Radio Nacional y nosotros aquí, todos los que estéis aquí, que sepáis que podéis contar con John Villar para cualquier proyecto audiovisual que queráis. Y, por supuesto, con José Sánchez y con Jorge Sánchez. Siempre acordaos de vuestros profesores y, bueno, contad con ellos para todos, ¿vale? Vosotros tenéis ese proyecto y nosotros os podemos dar ese empujón y esa experiencia que decía Cuque. Muchísimas gracias por estar aquí.